Oye man, yo tengo una novia ahí, tu sabes la paella, el hermano de Kupi. Bueno los doyes, hablaste de eso querías. Ya, dime a ver, ya viene este lobo con tu baño, dime. Tu sabes que nosotros somos una familia, entiendes? Claro. Y en verdad la chica sabe que esta con tu, pero el hermano de un delincuente, ha matado una fila de gente, entiendes? Yo no quiero que te ponga la mano, entiendes? Yo no le paro a eso, mani, tu si has quedado para que yo me doy para abajo y yo tengo los míos. No, pero tu tienes, brother. Este no soy yo, papá, lo que pasa ya tu sabes que yo quiero que tu llegues a una profesión, porque tu estas jugando a pelotas, entiendes? Yo no sé que tu también ten problemas de ahí, entonces tu sabes. Yo así no le paro a vos, mani, si has quedado por el objetivo, yo no le paro, así es que vas a dar la pelota, por ello yo la dejo, ya que la muere en frontera. Yo también, pero tu no vas a dar la pelota a los bros, porque eso es un futuro para ti. Tu sabes que, mami, trabaja para los dos. Si, si. Pero yo tampoco, porque si yo tengo una decisión, yo la tomo. Pero si tu tienes que ir a ir grande, está bien, no te digo mañana. Pues yo me voy, entonces, papá, digo. Bien, a los dos no sabes que no seas este muchacho, si yo no hay nada, pues supueras de que no fuera nada. Yo creo que tienes que ir de lejos, brother. No me voy a ir, maña. Si, mami, mi amigo, mi amigo, el hermano está dándome el consejo de la novia que yo tengo, el hermano está muy peligroso, eso le doy yo para abajo, mani. No, llévate el consejo del pano. Allá viene. Tu también te vas a meter a eso, mani? No, llévatele el pano, que es lo que dice el hermano. Oye Habana, ahora tú sabes que mami trabaja para él, para mí, pero que él tampoco tiene que dominarme a mí, ¿por qué se lleva yo? Oye, vásele para allá, se me manda a mi papá. No puede entonces, no te llevas de los consejos que te dicen. ¡Puede! A ver, nena. Hola, amor. ¿Cómo tú estás? Bien. Tú sabes, mi amor, yo tengo cultura para ti, hay cultura de todos lados. No, 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 no. ¡Puede lo que pasa ahí! ¡Oye, mu... ¡Mátame si tú quieres! ¡Mátame si tú quieres! Bueno, yo no lo puedo dejar de ahí. ¡Oye, sí, óyeme! Sí, oye, se los voy a matar y se los voy a matar, ¿oí? Por cierto, yo no puedo, yo no puedo, nadie puede venir aquí, nadie, ¿eh? Es un pie, es un hermano, es un hijo, oye, me llevan a la pared y todo esto, es un santísimo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Sí, está para irte y así. Mira, me di ley loco que este cosa, que yo voy a arreglar eso. Está tomando mi granja. ¡Venga acá! ¿Qué fue lo que le hicieron? Le bajaba a vos. ¿Quién está ahí? Yo sé yo, eh. ¿Qué tipo viene a bocear de aquí? ¡Andros, acá a ver! Pero mi casa no viene así como perro, ¿no? Mi casa no viene así como perro. Porque si a mi muchacho le gusta la hermana tuya, tú lo que tienes que dejar, tú la vas a coger para ti la muchacha. Cállate, Ney. Es para ti la muchacha. No sé lo que es patrón. No sé lo que es patrón. A mí me complique, a mí me complique cuando quieren abusarte. ¿Tú sabes que abusarte? No. ¿Tú sabes que abusarte? Bájate. Bájate patrón este, patrón. Bájate. 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 Bájate, Ney. Bájate. Somos vieja escuela y tú lo sabes. Somos vieja escuela y tú lo sabes. Bájate. Bájate. Es que no va a ser para ti, eh. No, yo lo sé. Es un chamaquito sano. Y tú sabes que... Bájate. 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 Tranquilo. A mí me importa. Estaba aquí. Estaba ahí sufriendo los pinkies. Bájate. Recuerda. Bájate. 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 A ti te le ha gustado. A ti te le ha gustado. A ti te le ha gustado. A María. Cuando tú estás ahí, iba a la cámara de María. Te cachan y te sacaron a la mujer. En el mano de ella. Permítese ahí. No me recuerdas. Mata tu vida. Que la de vos pués muerta. Con tu culpa tuya. Sí, ajá. Esa es lo que yo trazo, mi loco. Esa es lo que yo trazo. 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 Oye, mejor déjalo ahí, Beto. No nos dejamos ahí. No nos dejamos ahí. Tú no tienes que ver quién me llama. No te ves quién te llama. No te ves quién te llama, Beto. De aquí, hermano. Con ruedas. 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 No te dejo. No te dejes. No te dejes cuenta con ellos. Ay, tío. Yo sí sé lo que yo les voy a hacer. Yo voy a ver si ellos son duros. Porque me quillaron, pues. Son unos maliguallitos. ¿Qué pasó, hermano? Cuando te veo quillado. Me quillado, incómodo. Porque el hermano tuyo estaba allí enamorado de la loca. El hermano es Fuki. Y Fuki agarró y lo sacó a cachazo. Y cruzó esto. Fíjate, loco. ¿Qué es lo que tú me echas con él? Yo estoy loco, ¿ok? Esto es cuando voy. Con esos bariguallos. Salen dos que uno ni conoce. Ni que acudan a uno con pistola. Yo lo voy a arreglar y a él. Yo voy a arreglar y a él. Yo lo voy a arreglar ahora. Tú verás. Oye, ¿por qué no? Es Juan Tartinoche, oye. Cuéntate a él. Es Juan Tartinoche. Es Juan Tartinoche. Es Juan Tartinoche. Es Juan Tartinoche. Ojalá sea la pescada y por Pariguallo. Los que sepan que uno no puede andar. Es Juan Tartinoche. Esta es Juan Tartinoche. Ese es el hermano Ese es el hermano de la tipa Vámonos patrocinamos Es que es lo que vamos a hacer ¿Qué pasó? Yo no he ido a ningún lado ¿Qué pasó viejo? El motor tuyo, yo lo conozco, olvidate de eso El único motor por aquí que hizo el motor tuyo Si aquí es la cartella, te puedo matar Oye, yo te voy a poner claro algo Para que estés claro ¿Para que tú me escuchaste el hermano mío Si sabes que estás enamorado de la hermana tuya? Olvídese de eso Todo viejo escuela, pues se rompió la vieja escuela Olvídese de eso, te voy a matar Oye, tú esos gallos que tú tienes, te los voy a matar yo Todo para que tú veas Olvídate de eso, vamos a ver, se corta, abre Ahora, vamos a... Acá de sol y más Olvídate de eso Sí Un poco No, no, no Ahí viene yo Sonaron unos tiros para allá ¿Qué es lo que? Sonaron unos tiros para allá Oye tú ¿Tú estás caliente loco? ¿Qué pasó? Cuando llamé a Foqui salió un huele Y el hijo de agua Ay hijo Va a tener que moverme Vamos a frenar a la hija de Si la vamos a acuestrar Si ella no lo llama a Caguacachayo Vamos a llamarlo Ven hoy A la hija de fondo El hermanito del alma No está aquí No está aquí Ahí huele a pedazos Ahí huele a pedazos Ahí huele a pedazos Cuidado Ahí huele a pedazos Oye 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 Yo no sé Yo voy a ver Ya lo sabes Yo te dije a ti Yo te dije a ti Yo te dije a ti Te dije a ti No le pegaste a esa muchacha Que el hermano de Diego Se nos jodó Oye Vete para la casa Vete para la casa que te subo peña ahorita Claro No te lo dices Así lo decimos Tiene que el futuro Que la military No voy a pereller Lo voy a pereller Qué la vida Es que eso es Es que eso es Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer